Tiene como hace unos tres años, que fui a visitar yo a mi prima, aquí en la alcaldía, igual aquí en Ciudad Míxico, en la alcaldía de Escapotzalco. Y ella me comentaba que su cuñada le regaló un ropero. Un ropero, entonces, lamentablemente, hermano de su cuñada falleció. Desde ese entonces, decía tanto mi prima como mi tía que salía una sombra de detrás del ropero. Ok. Y ya eran varias veces, entonces, un día yo fui de visita y de regreso, en el transcurso del camino, en el transcurso del día, perdón, hacía mucho calor. Y ya que me venía a casa, me dolía mucho la cabeza y me sentía muy pesada, una presión así en los hombros. Yo dije, bueno, desde por el calor, nunca la importancia. Ya llegué a la casa y todo, y empecé a hacer mi quehacer, pero algo chistoso, que sí, la verdad sí me sorprendió mucho. Haz de cuenta que yo estaba haciendo mi quehacer, y en la puerta de mi casa, me agacho para recoger la basura, y al momento que me levanto, veo así como un flachazo, veo la figura de un muchacho, así vestido. Traía un pantalón de mezclilla, una chamarra azul con las manos adentro de la chamarra, y traía como su cabello quebrado. No le vi la cara porque de plano no se le veía, pero fue un flachazo así. ¡Qué miedo! Y le marqué a mi prima, pero así bromeando, le digo, oye, no inventes, me traje a tu muerto. Dice, ¿cómo crees? Y le dije, es que era así y así y así. Dice, no inventes, es el hermano de mi cuñada. Digo, ¿cómo crees? Dice, sí, así estaba, así estaba vestido. Dice, no inventes, y ya pasó, y en la noche, como yo tengo mis toallas dobladas, bueno, acostumbro a tener mis toallas dobladas en mi baño, me las tiraron, como a las doce de la noche me las tiraron, hasta mis hijas se asustaron, y le marqué. Digo, oye, no inventes, me acaban de tirar mis toallas. Dice, ¿cómo crees? Pero me dijo, préndele una veladora, al otro día. Le prendí una veladora, y pues de ahí, ya hasta ahorita, pues ya, ya no se volvió a aparecer ni nada. Y también dice mi prima que también desde ahí, jamás se le volvió a aparecer la sombra. No sé si se me cargó o no lo sé. Oye, pero lo bueno es que lograste hacer que desapareciera, o que trascendiera, o como le quieras llamar, ¿no? Pues sí, pero fue algo así como que, nunca había, ya me habían asustado, pero nunca había visto, nunca lo había tenido así de frente, de frente. Y como dices tú, fue muy rápido, ¿no? Fue así un flash, así no fue de verlo tanto tiempo, fue así como que, pero le vi exactamente cómo iba vestido. La cara jamás se la vi, porque nunca se le vio, pero sí, hasta el cabello. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Crecen los fantasmas? ¿Crecen la vida después de la muerte? ¿Qué crees tú que haya sido? Pues yo sí, porque toda mi familia tenemos ese, no sé si sea don, de ver y sentir. Ok. Representa. Entonces digo, bueno, de todas las veces desde chiquita que me han asustado, pues no me da miedo, prácticamente no me da miedo. Bueno, ya lo tomo pues ya normal. Híjole, qué raro, qué raro y pues digo, qué miedo que te haya tocado esto del fantasma, haberlo visto. No sé si haya sido tu primera experiencia paranormal, pero... No, han sido muchas. Pues de miedo. Oye, pues poco a poco ibas contándolas en el programa, ¿qué te parece? Pues sí, sí, estaría muy bien. Y bienvenida al programa oficialmente, espero que esta sea la primera llamada de muchas. Como le digo a toda la gente nueva que está marcando y muchas gracias por marcar y contarnos. Así es, la verdad, excelente programa. Gracias. Me encanta, nunca me lo pierdo. Te agradezco muchísimo y espero que lo recomiendes también con tus amigos. Claro, sí, muy bien. Que tengan buena noche, saludos.